Hola, desde Radio Televisión Itálica, con el propósito de dar a conocer experiencias, nos encontramos con don Javier Carrasco, responsable del stand Renovar su Morir, del IES San José. Queríamos hacerle alguna pregunta. ¿Es la primera vez que participáis? Sí, sí, es la primera vez. ¿En qué consiste vuestro proyecto? Pues nuestro proyecto es un helicóptero que funciona con una lámina de volquier que al calentarla con una vela hace que las helices giren. ¿Tenéis algún otro proyecto? Tenemos esto, que es una lámina fotovoltaica que al calentarla con luz empieza a girar la helice. ¿Desde cuándo habéis empezado a hacer el proyecto? En el proyecto llevamos varias semanas, llevamos más de tres semanas haciendo los proyectos. ¿Cuántos alumnos y alumnas han participado en el proyecto? 60, más de 60. ¿Repetiríais el año que viene? Hombre, claro, sí. Ha sido un placer que haya podido compartir con nosotros su experiencia y esperando volvernos a encontrar en futuras ocasiones. Le quedamos muy agradecidos. Desde Radio Tálica despedimos la transmisión. Gracias.